La meta de dosis de refuerzo contra la polio se cumplió en su totalidad, jornada que inició el pasado 24 de octubre para proteger a 124.000 niños de dos años de edad. En los próximos días se entregarán 100 viviendas en Vía Santiago en el distrito 6 de Banagua del programa habitacional Bismar Martínez el sábado 5 de noviembre. Además, en su comunicación la vicemandataria informó de la entrega de 300 lotes de terrenos en Vía Esperanza el próximo jueves. Desde el Ministerio de Gobernación, 27 estaciones de bomberos serán inauguradas el próximo año en igual número de municipios, indicó la vicemandataria. El próximo 9 de noviembre será inaugurado el centro penitenciario en la ciudad de León con la participación de autoridades del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional y autoridades locales. Nery Cepunilla, TV Noticias. 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 Gracias.